Quiero una, quiero una Compartimos ahora una nota con el señor Rodolfo Alonso quien siempre nos da datos para la adquisición de un vehículo a través del régimen de discapacidad y a través de una ley nacional Rodolfo Alonso esta semana volvió a estar con nosotros El trabajo está bueno, está bien, estamos... porque esto es una cadena, no es cierto, como el trámite tarda 5 o 6 meses los trámites se van concretando y ya una vez que esto empieza puede ser que en algún momento baje, en algún momento suba el tema es que los trámites se siguen haciendo ¿Por qué? Y porque en una crisis como se vive utilizar este tipo de ayuda que nos da la ley para las personas que estamos en desventaja y no podemos trabajar más para cubrir el desfasaje que hay en los precios y todo bueno, es con más razón que hay que utilizar estas leyes ¿Por qué? Y porque es una herramienta más para poder digamos, producir más y capear el temporal actual, ¿no? Aparte que si el dólar aumenta, porque conviene comprar los coches importados, ¿no? Si el dólar aumenta, aumenta todo acá o sea que en proporción al dólar aumenta todo en la economía por eso hay inflación y demás, ¿no es cierto? Yo te iba a preguntar porque siempre hemos hablado con vos y vos nos has dado los ejemplos de qué vehículo conviene comprar si un importado, un nacional, sabemos que los vehículos de oficio son bastante mayores en el caso de un vehículo importado pero un vehículo importado que vale en dólares pero imagino, cuando se vende el usado, también aumenta Obvio, y aparte que esto si bien es importado no se compra en dólares, se compra en pesos lo que pasa es que está relacionado a la... o sea, todo se arranca en base a una factura pro forma que la factura pro forma tiene validez un año los coches importados no aumentan pero el dólar sí aumenta, es real pero bueno, todo aumenta en el país o sea que hay que hacer el trámite hay que conseguir ese papel que yo se los voy a conseguir que si en la primera evaluación como decimos, café de por medio en la primera evaluación, que yo no la cobro aparte yo considero y le explico por qué puede hacer el trámite y si no lo puede hacer, por qué no lo puede hacer ¿entendés? si le digo que se puede hacer, se va a hacer va a tardar 5 o 6 meses pero se va a hacer y a los 5 o 6 meses va a tener un papel que le signifique la mitad de un auto sin pagarlo bien, para que la gente le quede claro entonces vos, con un café de por medio y conociendo lo que la persona que quiere hacer el trámite te cuenta vos ya tenés una referencia y una idea después de tantos años de trayectoria si va a salir o no el trámite si eso le das una tranquilidad al cliente lógico, por supuesto yo no encaro un trámite es más, cuando me llaman por teléfono antes de darle la entrevista hago un paneo primordialmente para saber y no hacer que la persona se cargue de falsas expectativas bueno, otra cosa que les quiero contar este año se toman las evaluaciones fiscales del año pasado vale decir que para digamos, justificar el patrimonio ante la AFIP se toman las evaluaciones fiscales del año pasado ahora, el año que viene se van a tomar las de este año obviamente conviene hacer el trámite este año pero que no se dejen llevar por algunas publicaciones que hacen algunos pseudo-gestores o gente que mejor no nombrarlas diciéndole que háganlo este año porque el año que viene no lo van a poder hacer se va a poder hacer porque la AFIP va a ajustar los montos máximos de patrimonio porque evidentemente se aumentaron las evaluaciones fiscales este año el año que viene si no, no podríamos hacer el trámite pero lo va a ajustar yo ya hablé con la gente de la AFIP siempre vamos a poder utilizar esta ley hagámoslo está ahí al alcance de la mano no vamos a pagar más patente no vamos a pagar BTV no vamos a pagar el estacionamiento es algo que nos merecemos que nos corresponde hagámoslo y visto a ver muchas veces aún al discapacitado que sabe que lo necesita para movilizarse etcétera también necesita ver que hay una parte económica que lo beneficia y esa parte económica tiene que ver con que vos compras el auto y cuando lo vendas vas a conseguir la plata para recuperar y darte la posibilidad de comprar otro cero kilómetro ese es el fundamento de la ley que cada cuatro años el discapacitado tenga un auto confiable entonces cada cuatro años le permite venderlo a valor real y comprarse otro bajo régimen vale decir que cada cuatro años va a tener un auto nuevo y confiable ahora al discapacitado y a su entorno porque el discapacitado que no puede manejar o el discapacitado que depende de su entorno le da esa herramienta al entorno para que justamente el Estado no tenga que hacerse cargo de llevarlo lo llevará la familia lo llevará el entorno la persona que está a cargo para que se mueva y para que justamente también se sienta Abel y quien le dice que no puede también comenzar a trabajar y hacer algo Rodolfo lo importante es que la gente sepa que se puede contactar con vos que estás siempre dispuesto para eso que para cualquier consulta lo pueden hacer telefónicamente también a través de la página web que es rodolfoalonso.com.ar una consulta telefónica y eso deviene en un café exacto una consulta telefónica un paneo primario de la situación para que no haya el teléfono para no crear falsas expectativas yo le hago algunas preguntas por ahí no quiero que se sientan molestos pero le tengo que hacer esas preguntas para saber si medianamente están encuadrados dentro de lo que marca la ley y dentro de lo que marca la AFIP en lo que respecta a su capacidad económica perfecto eso te da un parámetro y a partir de ahí ven como siguen hacemos la reunión yo le entrego la documentación necesaria como para que ellos se basen en lo que tienen que hacer y bueno lo único que tienen que hacer es traerme los elementos para que yo le haga el trámite perfecto prefijo 0223 el número de teléfono 155 36 44 91 perfecto régimen para discapacitados a través de Rodolfo Alonso obtenga su vehículo con los beneficios que le brinda una ley nacional Rodolfo gracias no por favor no olvide el 471 4088 también bien 0223 471 4088 ese es el fijo ahí me pueden dejar mensaje también bueno gracias Darío es un placer nuevamente hacer una nota y tratar de que la gente se beneficie yo lo único que hago es informarles después si quieren hacer el trámite cuentan conmigo muchísimas gracias Rodolfo gestión integral en la adquisición de vehículos por el régimen de discapacidad Rodolfo Alonso teléfono 471 4088 asesórese celular 155